Recuerdos de esa noche, cuando te fui a encontrar En el mismo lugar, el mismo lugar El viento nos mecía, nos atrapaba al mar Salí tres y un palmar Pero me dejaste en tres y dos, y luego en tu mirada lo entendí No me pongo a pensar, que pasa en realidad Me quieres solo a veces para ti, mi corazón no sabe compartir Porque en la realidad, yo sé que hay alguien más Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo Esa noche lo vi todo, algo que tú no puedes dar Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo Esa noche lo vi todo, porque tú no sabes amar Entre tus ojos me lo aclaraste, que en verdad de mí tú no te enamoraste Fui tu tonto el juguete que usaste para complacerte Mientras yo ilusionado me quedaba, imaginándome una historia de por vida Pero mira, mejor solo que mal acompañar Me quieres solo a veces para ti, mi corazón no sabe compartir Porque en la realidad, yo sé que hay alguien más Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo Esa noche lo vi todo, algo que tú no puedes dar Solo quiero estar solo, yo solo quiero estar solo Porque tú no sabes amar, no sabes amar Ay, 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 ay No sabes amar La, 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 la Y esto es la electrocumbia con Rhyme X y este man La, 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 la